Es Melisa y mi compañero es Rodolfo y nosotros les vamos a presentar nuestro trabajo semestral del Zoológico como Centro de Conservación sobre la aplicación de la horticultura zoológica en el encierro del Mazamatemama y Cuniculus Paca. El primero es el Temazate y este es el Tepescuincle. Y bueno, para empezar, es importante resaltar los objetivos que tienen los zoológicos, que son cuatro, que es la investigación, educación, exhibición y la conservación. Todo esto siempre teniendo en cuenta el bienestar animal. Y como ya sabemos, se tienen dos tipos de conservación, in situ y ex situ. En este caso, los zoológicos son ex situ, ya que contienen a los organismos fuera de su ecosistema. Igualmente, aquí se realizan diferentes estudios que pueden ser nutricionales, etológicos, parasitológicos, etc. Y bueno, como último paso o el objetivo final que tiene todo esto es llegar a la liberación o incluso a la reintroducción de las especies a su hábitat natural. Y como ya sabemos, se tienen diferentes problemas en todo. Y aquí, pues es uno, la pérdida de la variabilidad genética y otro es la reducida capacidad de adaptación de los organismos conforme las generaciones se van manteniendo cautiverio. Otros problemas que se tienen es que se necesita un continuo mantenimiento de las instalaciones para que se tenga la supervivencia de estos individuos o las poblaciones. Y la otra es la capacidad limitada de recursos, ya que el 80% de los zoológicos, pues depende en México, depende del apoyo del gobierno. Por otro lado, es importante determinar cuáles van a ser los instrumentos que se van a utilizar aquí para tener un eficiente y mejor diseño de las exhibiciones. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en la horticultura, que es la rama de la agricultura que se va a encargar del estudio, pero también del aprovechamiento de las plantas hortícolas. En este caso, ya más específico, la horticultura zoológica es la unión tanto del conocimiento científico como de la horticultura. Con esto, con el fin de diseñar, pues, exhibidores muchísimo más naturales y que, pues, se tenga tanto experiencias positivas tanto para el organismo, el individuo que se encuentra ahí, y para los visitantes, que muestren sus conductas naturales. Aquí, la Asociación Zoológica de Horticultura, la Asociación de Horticultura Zoológica, nos da diferente información sobre qué se deben tomar en cuenta para cuando se tenga la horticultura. Pueden ser la toxicidad de las plantas, interacción planta-animal, paisajismo, jardinería, etc. Los objetivos de la horticultura zoológica son dos. Uno es diseñar exhibidores con un enfoque holístico, es lo que ya les dije, que se muestra al espectador las interacciones que se van a tener entre planta y animal, y hacer del material vegetal un recurso sustentable. Nuestra justificación es, obviamente, siempre teniendo el bienestar animal, los objetivos que tienen los zoológicos, y la UASA, que es la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, establece que se deben de proponer otras estrategias para que los organismos muestren sus conductas naturales. En este caso, nosotros descubriendo realmente las sencillas que tiene el encierro del Temazate, en el zoológico Chapultepec nosotros proponemos elaborar un plan de mejoramiento de su encierro con la aplicación de la horticultura zoológica. Nuestro objetivo general es proponer un plan de horticultura zoológica para Mazá, Matemama y Cunículos Paca en el zoológico de Chapultepec. Los particulares es, obviamente, conocer la biología de estos organismos, establecer qué tipo de plantas se pueden meter en el encierro, o qué tipo de plantas se pueden aprovechar para otros encierros, y también sugerir algunas modificaciones en este encierro. Nuestra metodología, nuevamente les repito, realizamos una visita al zoológico Chapultepec, y después de estar viendo todos los encierros, todos los animales, decidimos trabajar con este encierro de Cunículos. Algo muy importante que se debe tomar en cuenta cuando se diseña el recinto es la inmersión del paisaje y la ecología abstracta. En este caso, la inmersión del paisaje tiene que ver con que se van a utilizar elementos naturales propios del ecosistema o similares, y la ecología abstracta es la utilización de otros recursos que simulen las características físicas que tienen en su hábitat. En ambas cosas se realizó una revisión bibliográfica. Aquí, en la inmersión del paisaje, nosotros nos enfocamos en la alimentación que tenían ambos organismos en vida libre, y así poder determinar las plantas que se van a utilizar, que se van a poner dentro del encierro, y que van a ser aprovechadas para otras especies. En la ecología abstracta nos enfocamos en la distribución que tienen ambas especies, y pues sugerir modificaciones en el tipo y la forma del sustrato que tiene. Esta es obviamente la aplicación de ambas cosas, y este que les estoy señalando es el encierro del temazate, realmente es muy sencillo, si ven no tienen ninguna planta, es todo muy plano, y pues más adelante les vamos a explicar sobre ellos. Para la revisión bibliográfica que se realizó, se tomó en cuenta la descripción del temazate, que prácticamente es de los cérvidos más pequeños que existen en México. Es rumiante y tiene un tipo de alimentación selectiva. Habita dentro de los dos ecosistemas más perturbados que existen, que son los bosques y las selvas. Este animal tiene poca información bibliográfica, no tiene la suficiente, de hecho no está ni en la lista roja de la IUCN ni en la NOM 059. Solo se tiene un estudio sobre su dieta en vida libre. De este estudio se pueden rescatar o señalar algunas de las especies de plantas, como son la ciclantela, la estenostephanus, trema, que es el capulín del monte, oriopanax y un helecho de gran tamaño no arborio. En cuanto al tepescuintle, este animal igual su... a pesar de que tiene más información que el temazate, también es un poco deficiente. Es principal depredado por el jaguar y es principalmente frugívoro. En México habita dentro de los estados de San Luis, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Yucatán y Puebla. Dentro de las especies que se encontraron en el estudio, que se revisó, se encuentran entre las más destacadas una especie de plátano, la variedad sapientum, el algodoncillo, una especie de calabaza y el Spondinas radcoferi, que olvide su nombre común. Estas son... se muestran las dos... distribución potencial dentro de México de ambas especies. A su izquierda está la del temazate y a la derecha la del cuniculus paga. Dentro de los ecosistemas que pueden cohabitar estas dos especies se encuentran los bosques mesófilos de montaña, bosque perene, bosque subperenifolio y bosque de pino encino. Para las propuestas, hay que tomar en cuenta que el temazate principalmente se alimenta de hierbas, arbustos, pastos, algunos frutos y de vez en cuando algunas semillas. En arbustos, en cérvidos, este, las... para tener un mayor requerimiento de energía se busca que las plantas tengan alto contenido de proteína, agua y de sodio. En cuanto a los rumiantes más pequeños, la energía más fácil de encontrar se encuentra en frutos, brotes y algunas flores e incluso semillas. De las plantas que se proponen implementar para la horticultura zoológica, no se pretende utilizar todas, pero la... hay que hacer todavía una revisión más detallada para elegir entre todas estas que voy a mencionar. Se encuentra este que se le conoce como chupaflor, chuparrosas, la... el curvita pepo, que es la calabaza, la ciclantela pedata, que esta es una de las que consumen vida libre y que es de relativamente fácil mantenimiento. Se puede introducir también dentro del encierro la alfalfa y la soya. E incluso se podría pensar en meter maíz. De las que están dudosas serían... de especies arbustivas serían la zarzamora, la calicarpa americana y el idlex decidua. De las especies arbóreas se puede este... tomar en cuenta mucho la higuera de monte y la papaya, así como el quercus virginiano y algunos pastizales que le podían servir más que de alimento como refugio, como el homolepsis. Esto, este... tomando en cuenta algunas de las especies ya mencionadas, se pueden este... mencionar los requerimientos proteicos de algunas de estas, como el maíz, la calabaza, la papaya y la zarzamora. Para el diseño del recinto se utilizó el programa Landscape Photo Design, la versión de prueba y se... Bueno, tomando en cuenta las medidas de largo, ancho y alto que aproximadamente son 3 metros de alto, este... se pretende meter más sustrato para que quede una tipo topografía muy accidentada con pendientes muy... este... con muchas pendientes y tomando en cuenta también un cuerpo de agua, este... también colocando todas las especies o algunas de especies de estas antes mencionadas durante todo el... el área del encierro. Las especies, es importante mencionar que no todas, bueno, ya lo mencioné, que no todas van a ser utilizadas y aparte se puede tener un espacio donde algunas de ellas pueden ser sembradas, no necesariamente en el... dentro del recinto, como por ejemplo la zarzamora tiene muchas espinas, esto puede provocar que el animal tenga una mala experiencia. Y otra cosa es como... en un ejemplo de las calabazas, los animales es muy probable que ni siquiera dejen crecer la flor, por lo cual, pues, va... nunca va a poder crecer el fruto, obviamente, entonces se pretende también un espacio para sembrar este tipo de plantas que crezcan mejor y poderlas renovar, por así decirlo. Dentro de las conclusiones, como antes ya se mencionó, se pretende que tanto el animal como el espectador tengan una experiencia positiva, el animal dentro del encierro, e implementar la ecología de inmersión a través de la horticultura zoológica y la ecología abstracta. Esto también para tratar de asemejar o similar lo más posible su hábitat natural dentro del encierro. Eso sería todo. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Buenos días. Gracias. ¿Puedes preguntar si ya han contactado o salen los actores clave o a quién mandar al correo o a quién marcar para presentar su propuesta y ver si se cumpla? Pues, tenemos como contacto a la, que fue alguna vez directora técnica de los zoológicos de Chapultepec que es Rosalía Pastor Nieto y ella podría enfocarnos o guiarnos un poco hacia quién exactamente contactar. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Buenos días. Yo tengo la pregunta de si todas las plantas que propusieron para los encierros de ambas especies son o como digamos cuáles son para qué encierros o si ambas especies van a estar en un encierro o cómo. Sí, de hecho ambas especies tienen que estar en el mismo encierro. Pueden cohabitar en vida libre y pues en el encierro las condiciones tanto del sustrato que se pretende modificar son similares salas de la vida salas de la vida silvestre. Gracias. Gracias. y decir que los temas más ligados son los en las cerdas pues no pueden ser generalidades de salud. O sea, alguien allá pone, pues sí, pero aquí después de haber tomado esos recursos lo menos es que se esperan los recursos de vegetación reconocidos por todo el mundo y un manejo de la información mucho más es una recomendación para el futuro. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Me quedó la duda de por qué después del recorrido que hicieron en el zoonótico no escogieron esas dos especies en particular y si tienen planeado con esa intervención de nuestra agricultura y de mejorar la dieta de estas especies hacer un antes y un después ¿no? ¿Cómo están antes los organismos y después de esta intervención qué mejoras pueden observar en particular ese segmento? Sí, para, bueno, el método que escogimos o la razón por la cual escogimos estos animales es por su encierro que realmente era muy muy pobre el suelo era muy erosionado no tenían este tenían muy 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 pocas plantas no tenían este lugar de refugio y pues para implementarlo sí de hecho ese es como el pues los pasos ¿no? ver cómo está ahorita que ya lo revisamos nosotros y proponer ese mejoramiento para el bienestar del animal y ver si este responde que debería hacerlo responder de una manera correcta bueno muchísimas gracias ya no tenemos otra pregunta le hago entrego dos constancias gracias un aplauso Gracias.